El ministro de salud pidió a la población no esperar la llegada de las brigadas de esa institución y comenzar a eliminar por cuenta propia los posibles criaderos de mosquitos, al tiempo que restó importancia a la fumigación como demandan ciudadanos. La gente dice vamos a fumigar, eso ya es el fracaso, si hay que tener que fumigar, lo fumigamos, pero lo que hay que quitar es la descacharización, quitar los focos. Rivera precisó que técnicos ya han identificado los focos de contaminación en barrios como Cancino Adentro y Cancino Segundo. Donde las brigadas encontraron el mosquito culés, responsable de transmitir uno de los tipos de encefalitis. Y detectamos que había bastante más culés que Aedes aegypti. Aedes aegypti es el que transmite el dengue, es el mismo que transmite también chikungunya, zika y fiebre amarilla. El anófile, que es el que ustedes no lo conocen por aquí, es el que está para la zona de malaria, ese no está en zonas urbanas. Entonces, ¿qué? Pese a que no cuentan con un cronograma de prevención actualizado, el director del Programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmitida por Vectores y Sonosis precisó que han realizado diversas pruebas a los mosquitos hallados en la zona de Cancino Adentro, ubicado en las cercanías del río Osama en Santo Domingo Este. En qué lugares tenemos la presencia del vector, en cuáles recipientes nosotros podemos encontrar que se están transmitiendo, que se están generando las larvas, estos mosquitos. Y una vez tengamos esa evaluación de riesgo, ese mapeo, pues eso ayuda a que realicemos las intervenciones siguientes en los meses. Pero lo que nosotros tenemos que eliminar es las larvas. Por tanto, la eliminación de criaderos es la prioridad número uno y su impacto o su incidencia tiene que ser muy de cerca con la población. Los representantes de salud exhortaron a la población a no automedicarse y de sentir síntomas de fiebre visitar un centro de salud. Sandy Cuevas, Noticias S&N.